Por supuesto que no es de extrañar que el Partido Conservador y su dirigencia corrompida se hayan convertido hoy en partido de gobierno del señor Petro. Es evidente. Hace muchísimo tiempo dejaron sus ideales y sus bases tiradas. Es ahí donde es importante la existencia de salvación nacional. El partido que recoge lo que los conservadores de base pensamos, que no nos dejamos en mermelar de los gobiernos y que le haremos oposición reflexiva, pero seria al señor de las bolsas que ganó la presidencia. Salvación nacional es la casa de la base conservadora que no se siente representado por quienes hoy se arrodillan a Gustavo Petro por unas mitades. El Partido Conservador está con Petro. Esa es una noticia que hay que destacar porque el Partido Conservador sí es el antipetro por definición y por antonomasia. El Partido Conservador es el partido de la derecha, es el partido católico, es el partido no comunista, es el partido del rigor, del pensamiento, de la ideología de derecha, acompañando al hombre de la izquierda. De la izquierda extrema, descreído, no descreído, pues no se sabe lo que es exactamente Gustavo Petro, pero en todo caso es el anticonservador por definición. Y el Partido Conservador detrás de unos empleos, los conservadores de que están en el Congreso, traicionan la ideología conservadora, la manera de ser conservadora y se alían con Gustavo Petro. Lo mismo que hace el Partido Liberal. Dios santo, Dios santo. Gracias.